Hablábamos detrás de cámara de lo significativo e importante y violación a los derechos de elección del ciudadano. Cuando se decide, desde una organización política, llevar a un ciudadano que se postula a un cargo y que la gente decide elegirlo para que lo represente. Es una práctica común que hemos estado viendo en los últimos años de gobiernos, donde, si recuerdan ustedes el caso de Josefina Castillo, hoy directora del INAIP, que en aquel momento fue puesta como superintendente de seguros. Eso fue toda una polémica en este país. No nos vamos más lejos. Tenemos aquí casos de San Francisco en las elecciones pasadas, donde en la regiduría se fueron muchísimos ciudadanos que fueron a una contienda electoral y que la gente hace uso de su tiempo, que decide que usted sea el que los represente, porque usted está en una boleta electoral en busca de representar a los ciudadanos. Pero en la actualidad seguimos viendo casos como este y no nos vamos a ir más lejos. Acá en San Francisco de Macorís, con el joven Gabriel, presidente de la sala, y elegido por los ciudadanos franco-macorizanos para que los represente en el ayuntamiento y deciden irse a otros cargos más importantes, de más relevancia, donde hay una gama quizás más amplia de posibilidades y oportunidades que la de un sencillo regidor. No voy a hacer el signo o la señal que me está haciendo Amado. Pero dilo que soy yo. Dilo que... Pues enfoquen Amado. Entonces... El tema económico. Creo que es abusivo, falto de respeto. A la gente que usted pone a votar. ¿Y qué pasa con las promesas y propuestas? Ah, que ponemos a alguien que va a querer hacer lo mismo que yo. No. Andan de viajes. Otra de las cosas o casos que tenemos en La Vega, aparentemente, y lo que podemos observar, la digna gestión o representación del señor Kelvin Cruz con sus ciudadanos de La Vega. Creo que iba a ser su tercer mandato ahora. Y se va Santo Domingo. Presidente, Kelvin, la gente votó por usted. No votó por quien vaya el presidente a poner. Ah, que era una buena opción para estar en deporte en el Ministerio de Deporte. Y eso no se visualizó antes. O es que queremos agarrar la posición, porque este es el que nos garantiza ganar, pero ya sabemos que lo vamos a mover. Eso es así. Y esto es una falta de respeto. Lo mismo que pasó con Olmedo. Con Olmedo acá también. Que Olmedo le garantizaba el triunfo porque las encuestas lo daban. Y la disputa que se dio, que Olmedo quería poner a su hermana, y nosotros, como dices tú, amado, nos desgarramos la vestidura acá para que le dieran al puesto a quien se entiende que le pertenecía por un asunto de representación y de quedar la más cercana al señor Olmedo, Dorina, que ni los de la base, que andaban con ella en campaña, la han vuelto a ver. Andan preguntando que dónde está, porque no les responde y nadie sabe nada. Pero ese no es el comentario ni el punto. Ella está muy ocupada siendo asambleísta. Bueno. Bueno, Carolina. Entonces, amado, la representación debe de ser respetada. Claro. El ciudadano merece respeto. Ese derecho a elección, a elegir a quien entendemos que nos va a representar de buena forma en un puesto, no puede un presidente o usted decidía, no, yo me voy para allá porque para allá es que me conviene. En algún momento se hará. Es abusivo y falta de respeto. Bueno, gracias, Carolina, y gracias a ustedes, mis amigos, por estar con nosotros durante estas dos horas de programa.